Cuando juntamos el tema de innovación al desarrollo social sostenible, hablamos de innovación social. Hoy vamos a conocer un caso, por ejemplo, uno de los barrios en donde habita gente de escasos recursos económicos en la ciudad de Medellín, existe una flor potabilizadora de agua. Para hablar de este tema me encuentro con Rocío Arango, ella es experta en innovación social. Pues Rocío, un placer tenerte acá en Negocios. Lo mismo para mí, es todo un placer estar contigo hoy. Rosy, ¿por qué llegas al tema de innovación social? Porque desde mi punto de vista personal empecé a buscar nuevas soluciones que integraran a todas las personas vulnerables y en discapacidad o en exclusión como yo. Entonces sumé el tema de la tecnología, que ya lo venía trabajando con los temas sociales que siempre me han apasionado. Así llegué a este tema. En un mundo en donde la reputación es cada vez más 360 y la identificamos como esa transparencia y esa sostenibilidad, pues hoy los gobiernos corporativos están hablando precisamente de crear ese valor compartido con la comunidad. Cómo realmente las compañías se convierten en esos motores de desarrollo de las comunidades. Hablemos entonces sobre esa responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, reputación de la mano de la innovación social. Los conceptos de valor compartido y de mercado a la base de la pirámide hacen posible que la innovación social en generar nuevos productos, servicios, procesos, metodologías, que del lado de la empresa acerquen la empresa a las oportunidades de mercado y a la comunidad, que también generen un valor social importante. ¿Qué pasaría si les contara que una persona que ha estado al margen de la ley decide ayudar a través de un chip poder identificar incluso las balas en las armas y hacerles un seguimiento para saber de dónde vino? Pues este es un tema de emprendimiento social que viene liderando Rocío de la mano de una gran institución como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí hablamos entonces de emprendimiento social. Claro que sí, queremos que historias cómodas se remitan muchas más en toda la ciudad que los centros penitenciarios y atención, que normalmente se consideran el paradigma de algo negativo, de los lugares donde fluya algo positivo y emerjan experiencias tan positivas con el chip balístico del rastro de balas. ¿Cómo las instituciones públicas también pueden apalacar o pueden dinamizar ese tema de emprendimiento social? Mira, a mí me parece que el rol del Estado debe ser de fomentar la innovación en el emprendimiento social. A través de plataformas o si hay formas de apoyo a innovación en el emprendimiento social. Por ejemplo, la flor potabilizadora que está en un barrio de la ciudad de Medellín. Hay un barrio en el que los niños necesitaban tomar agua y la gente cuando va a hacer deporte. Y no había donde, entonces la alcaldía puso una flor potabilizadora que permite que el agua lluvia se pueda convertir y potabilizar y entregar a los ciudadanos. Eso fue posible a través de un proyecto de rutina en Medellín. Gracias. Gracias. Gracias.